Yo soy mío, porque no puedo olvidar A ese amor que me ha hecho tanto mal Que yo entiendo tu querer Quisiera, arrancada de mi ser Aquella huella que le voy a vivir Ya no quiero sufrir más Vosotras muy especiales, tu hermano Fito Fidilis Producciones Para ti, Jimmy Lémano, por tu cumpleaños Dios mío, porque no puedo olvidar A ese amor que me ha hecho tanto mal Que yo entiendo tu querer Quisiera, arrancada de mi ser Aquella huella que le voy a vivir Ya no quiero sufrir más Y no, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mi pena es ahogar Y no, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mi pena es ahogar Como ayer ¡Vamos, Jimmy! Por tu cumpleaños ¡Gózalo! Para la familia Leano De parte de tu hermano Fito Fidilis Producciones Con mucho cariño Desde Santander Presente aquí en Madrid Para celebrar lo grande Su vigésimo quinto aniversario ¡Ahí! Dios mío, porque no puedo olvidar A ese amor que me ha hecho tanto mal Que yo entiendo su querer Quisiera, arrancada de mi ser Aquella huella que le voy a vivir Y ya no quiero sufrir más Y no, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mi pena es ahogar Y no, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mi pena es ahogar Y mi pena es ahogar Y mi pena es ahogar Como ayer Y no, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mi pena es ahogar Y mi pena es ahogar Y mi pena es ahogar Con toda la gente gente de Comas, Independencia, de Metano Ahí Somos Venga